Llegó el día, ya estamos en el aeropuerto para irnos a ver mis nietes Ahorita ya tenemos que esperar a que salga nuestro vuelo, vamos a ver qué vamos a comer Mucho formulario, mucha cosa, pero ya estamos de este lado, entonces qué emoción Nos toca la escala aquí en Guadalajara y vamos a comer, vamos a comer ¿Tienes hambre? No, no tenemos hambre Pero tenemos que comer porque vamos a salir como a las 9.25 y llegamos allá como a la 1 de la mañana De nosotros, pero son las 11 de la noche de LA Ya llegamos a Los Ángeles, ya nada más estamos viendo que anda con lo del carro Hicimos escala, como ya les dije, en Guadalajara, entonces fue de inmigración, bien rápido El avión y literalmente el aeropuerto lleno de ARMYs, entonces está muy padre, la verdad Todo el mundo sabe que venimos, todo el mundo nos podemos reconocer, sé quién es, vayas de quién Nada más por ver cómo están vestidas, está muy cool Nos levantamos como las... Según nosotros nos íbamos a levantar las 4, pero terminamos despertándonos de 4.30 para bañarnos y para empezar a alistarnos para ir al concierto Bueno, a la merch line, primero vamos a ir a la fila de la merch, ahorita Son como las 5, más o menos 5.30 Apergamos por allá, sigamos hasta tarde Pues sentimos que íbamos tarde, pero de todas maneras vamos a ver qué nos da de bendición la merch line Qué nos da de bendición, señor Bank PD, para poder comprar Ya vamos en camino a la fila, son como las 6.30 más o menos Y pues por allá vamos a hacer fila a la merch Está bien raro aquí el clima, porque esto es un chorro de frío y un chorro de neblina Ya nos va a hacer un chorro de calor Entonces no sabemos qué va a pasar con nuestros autos Porque obviamente ya venimos aquí listos para el concierto Entonces pues... We'll see We'll see Pues después de hacer un chorretal de fila en la merch No conseguimos casi nada de lo que queríamos Pero conseguimos cosas padres Algunas cosas que luego les voy a enseñar Luego hago un haul de eso Ahorita estamos viendo todavía si tomando la decisión Si seguimos con la fila de los álbums o no Para las photocards que vienen Randoms Pero también estamos aquí cazando A ver si gente regala los álbums Porque como compran de muchas Pues la verdad que sí Además de fondo está ahorita El soundcheck ¡Suscríbete! 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 Ya entramos ¡Qué emoción! Ahora hay que encontrar nuestros lugares Vamos a ver qué tan caótico va a ser todo esto Ay no, de verdad, es tanta fila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Alguien compó! ¡Está bien padre! ¡Qué nervio! Este se me viene sola. A ver si me escuchan, es que no estoy escuchando bien. ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡The biggest boy band in the world! B.T.S. ¡Gracias! 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 Es que Jenny ha intentado Comprar su comida pero no le pasan las tarjetas Pero ya logramos con una Pero aquí vamos a comer y es Korean food Porque todo el mole es Korean Entonces está bien padre, estoy muy emocionada Ya quiero probar, estoy viendo de aquí un menú Que me hace haciendo ojitos Y ya vamos a ver qué tal, cómo nos va Qué tan buena está, todo está muy bien Aquí me han pasado muy bien, gasté y gasté dinero Miren Compré dos bolsas de álbums y cositas así de merch Que luego les enseñaré Pero que tengo que hacer un haul de todo lo que estoy agarrando ahorita Aquí del viaje porque además tenemos un chorro de fridillas Vamos llegando al lugar donde se grabó ONI El Manifesto Y miren Ay no No saben Lo mucho que va a tener para llegar aquí De verdad Después les cuento bien qué onda, está súper difícil llegar aquí Pero ya llegamos A tu mano la fotografía porque eso nos da la luz Lo que no te dicen Es que tienes que llegar por ahí Y bajar por aquí Vean eso Vean eso Les juro que está súper intenso este pedo I'm dying Deseo ser el que está haciendo ¿Cómo? Literal ejercicio aquí subiendo y bajando estas colinas Que están horribles Vean No hombre, les prometo que está Intensísimo esto Pues ya estoy de regreso en mi casa en Monterrey Y si estoy grabando este a otro así Es por literal así me siento O sea, ahorita Creo que la semana estuvo súper pesada Llena de emociones, llena de muchas actividades Y si llegué súper cansada No tiene la menor idea de cuánto he batallado Para despertarme los últimos tres días para ir a trabajar O sea, de verdad me ha costado muchísimo No escucho la alarma O sea, si les pongo de lo cansada que estoy Literalmente no la escucho Hoy me pasó que estaba escuchando la alarma en mis sueños Y no pude encontrar O sea, dónde estaba la fuente de este sonido Estuvo muy fuerte Pero bueno, yo creo que ahorita Pues todo eso vale la pena Todo este cansancio que siento ahorita Vale la pena por toda la semana increíble que viví Espero les haya gustado mucho el vlog Espero se suscriban al canal Porque miren Se vienen más viajes Se vienen más conciertos Se vienen más vlogs Entonces espero que les guste mucho mi contenido Y no se les olvide de suscribirse Darle like Comentar Y también aquí les dejo todas mis redes sociales Para que me sigan Y para que vean extensiones de todo lo que pongo por aquí Porque por allá pueden encontrar Más TikToks Más stories Más destacadas Más posts Más fotos Más todo Entonces muchísimas gracias Si llegaron hasta acá Y vieron todo el video Y les gustó Thank you